Voy a aplicar las rudas No, me voy a meter pero está muy cabrón este güey Me va a matar Entonces no Ahora sí ya Aquí lo metemos El taxi va muy lento Aplicamos esta Y no podemos hacer nada todavía Creo que el periférico va algo despejado Metemos tantito por acá Y aplicamos la chula Así como que nos levantáramos un carrito Dos carritos Así discretamente Nadie se dio cuenta El de roja no se enoja Aceleramos Es una chica Medio chance Ponemos direccional Bajamos careta Creo que vamos bien Lo estamos logrando Aceleramos Metemos Y le damos Entonces creo que vamos bien Nos metemos aquí a la izquierda Revolucionamos Perfecto Hay una paloma ahí Que anda está muy abajo Y ya estamos en el carril de alta señores Parece que lo hemos logrado Huevoneando bikers Huevoneando bikers Tu chaleco ya bien Tu chaleco ya viene Este chingón Con tus escudos Y todo el dedo Huey Con el roger Yo Huey Hay que decirle a todos Que vayan ya Es una madre lo que me está diciendo Entonces de importancia Bueno aquí les quiero comentar Que pues compré un shampoo nuevo Lo iba a probar Iba a lavar mi CBR Y bueno también quiero aprovechar Para mandar saludos A toda esta banda que nos ve Ahora si que Muchas gracias por estarmos siguiendo Por los likes Por los comentarios Poco a poco Vamos Vamos creciendo En esto de los motoblogs Lento Pero seguro No lo hacemos por fama No lo hacemos por dinero Porque Está del nabo esto Pero Yo la verdad lo hago Con esa emoción Me gusta subir videos Aunque sean de mis madres Me gusta subirlos Y compartirlos Con ustedes En fin Los dejo con esto Soy Roy de Bobanando Bikers Rueden seguros Bye ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!